Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cumbre de Vilna, Ucrania en la OTAN, es considerada en Moscú un peligro para Rusia. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. La posible adición de Ucrania encabezada a la agenda de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Lituania. A título individual, los miembros de la alianza siguen prestando apoyo militar a Ucrania y existe un apoyo generalizado a una posible adición de Cube. La fecha es otra cosa muy distinta. Si no hay un cuándo cercano, Ucrania espera al menos garantías de seguridad sólidas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abogada por un gesto de unidad de cara a Rusia, también hemos reiterado una y otra vez que por supuesto corresponde a los aliados y a Ucrania decidir cuándo es el momento adecuado para invitar a Ucrania a ser miembro de pleno derecho. La tarea más urgente ahora es garantizar que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente en Europa porque a menos que Ucrania prevalezca, entonces no habrá que discutir en absoluto la cuestión de la adición. En vísperas de la cumbre, Ucrania recibió un espaldarazo con una declaración conjunta de apoyo de los parlamentos de sus aliados bálticos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En Rusia, el presidente Vladimir Putin y el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, parece que ya han hecho las paces tras la fallida rebelión del grupo mercenario. Según el portavoz del Kremlin, Prigozhin, acudió a una reunión con Putin el pasado lunes en la que participaron también 35 personas, incluidos todos los comandantes de unidades de Rusia y además del liderazgo de las fuerzas invasoras en Ucrania. Nos vamos a conectar ahora inmediatamente con nuestro corresponsal internacional José Levy para que nos cuente qué ha trascendido de este encuentro. José, muy buenos días. Hola Iván, buen día, buena semana. Realmente un encuentro que se ha mantenido en secreto. Habría ocurrido, dice Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin, el pasado ya 29 de junio. Esto tan solo cinco días después de que las fuerzas de Yevgeny Prigozhin se estuvieran acercando hacia Moscú. Algo que despertó enormes recelos incluso de que se pudiera llegar a un conflicto armado en el interior. Entonces aquí lo que asegura Peskov es que Vladimir Putin se reunió en el Kremlin durante casi tres horas con Yevgeny Prigozhin. En total había 35 personas, comandantes sobre el terreno. Se desconoce si entre ellos había también representantes del Ministerio de Defensa, del ejército ruso o eran únicamente comandantes del movimiento mercenario Wagner. En cualquier caso se asegura en el Kremlin al menos que estos comandantes habrían declarado su lealtad al comandante supremo, al presidente. Estamos hablando lógicamente de Vladimir Putin y no se refiere aquí, Dmitry Peskov, a la posibilidad ahora quizás más real que antes que estos mercenarios, en lugar de irse como estaba previsto a Belarus puedan regresar a Ucrania, o sea al campo de batalla. Todo esto cuando hay que señalar que las diferencias de Prigozhin siempre han sido principalmente contra Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, contra Valery Gerasimov, el jefe del ejército. Y hay que señalar que hoy, después de una ausencia ya de dos semanas, más de dos semanas de no haber aparecido en público, se ha vuelto a ver a Gerasimov en los medios de comunicación rusos. Iván. José, recién antes veíamos un fragmento de la entrevista del presidente Joe Biden con nuestro colega Fared Zakaria. Y retomando el tema de la OTAN que hablaron ambos, quería preguntarte, ¿qué se espera de la cumbre que comienza mañana en Lituania? Bueno, primero destacar que va a ser en Vilna. Vilna se encuentra en Lituania y tan solo a 32 kilómetros de Belarus, el país gran aliado de Rusia. O sea, a 32 kilómetros van a estar los líderes internacionales, también Joe Biden. Y esto cuando el tema de la participación o no de Ucrania dentro de esta alianza atlántica de la OTAN va a ser uno de los temas planteados. Biden, como acabamos de escuchar, dice que no se puede integrar ahora a Ucrania porque eso significaría entonces que toda la alianza atlántica entraría en una guerra con Rusia. O sea, una guerra mundial. Pero lo que sí pide aquí Bolodimir Zelensky es que se acelere lo que es el proceso de integración futura de Ucrania a esta alianza atlántica. Otro tema que también está previsto se trate es la posible integración de Suecia, ya que 30 de los 31 países de la OTAN aparentemente apoyan esta candidatura, pero es necesario que lo hagan los 31 y está todavía pendiente qué es lo que va a decidir Turquía, si va a estar a favor o en contra de esta posibilidad. Y es de destacar que esta mañana Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, aseguró que para que Turquía esté dispuesta a facilitar la integración de Suecia, también la Unión Europea debería facilitar la integración de Turquía en esta Unión Europea, dice él que llevan ya más de medio siglo intentándolo sin éxito. Entonces él está ahora planteando un tema nuevo relativamente, relacionar ambos temas. También se va a tratar el tema de las bombas de racismo, que estas Estados Unidos, según acabamos de escuchar a Biden, también ahora decidió el suplir a Ucrania, pero esto es un tema enormemente problemático, ya que las bombas de racismo son prohibidas en más de 100 países, entre ellos aliados centrales europeos de Estados Unidos en el seno de la OTAN, por el poder destructivo. Cada una de estas bombas, de estos proyectiles, tiene en su interior 88 pequeñas bombas que se esparcen por un terreno especialmente amplio y todo esto presenta enormes desafíos. Entonces, junto a esto hay que destacar que Ucrania ya ha empleado estas bombas de racismo que ha recibido de Turquía y también de su parte Rusia también habría utilizado estas bombas de racismo en el campo de batalla. Iván. José, y mientras este fin de semana Rusia volvió a atacar objetivos civiles en Ucrania con saldos de muertos y heridos en Zapolichia, contanos qué pasó allí. Sí, bueno, vemos que principalmente en el lado oriental de Zapolichia hubo un ataque contra una escuela que hoy en día sirve como refugio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.